En su informe semanal, el Instituto Nicaragüense de Energía informa que para esta semana se mantendrán los precios de los combustibles. Comunicado. Instituto Nicaragüense de Energía y Ministerio de Energía y Minas. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, da un incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo su derivado, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana que deba del 22 al 28 de enero de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio por las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana celebrando con orgullo y alegría las festividades de Ariana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua siempre cristiana, socialista y solidaria. Managua, 20 de enero de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.